Continuamos nosotros con más información. Se vienen los cursos, hay muchas actividades en la noche jujeña y queremos saber cómo está siendo el control alimenticio de la municipalidad. Está siendo bueno, ¿eh? Sí, es verdad. Sí, es verdad. Porque han tenido resultados muy positivos. Por esto está con nosotros la licenciada Verónica Sánchez Rojo. ¿Cómo se llama la oficina que conduce, licenciada? Buenas tardes. Sí, buenas tardes. El Departamento de Educación Alimentaria. Bueno. Que pertenece a la Dirección de Seguridad de Alimentación. Empecemos por el interior. Sabemos que han tenido ustedes protagonismo, han participado de controles en la zona de Quebrada. ¿Y qué resultados ha arrojado? Sí, bueno, ¿por qué surge ir a hacer los controles? Estamos ya desde el año pasado, fin del año pasado, yendo. Específicamente Purmamarca firmó un convenio con el Consejo Deliberante pidiendo ayuda de nuestra parte para asesorar y realizar educación. Sobre todo lo que son los puestos, las casas de comida. Porque han habido casos, no son de ahora, pero sí durante el año pasado, de intoxicaciones, tanto turistas como gente del lugar. Entonces lo que nos piden a través de este convenio es el acompañamiento y la capacitación a la gente del lugar para que después ellos puedan hacer las inspecciones correspondientes. ¿Solamente Purmamarca? ¿Hay otras zonas? Sí, hemos ido, la semana pasada justamente fuimos a Maimará por un pedido del director del hospital de Maimará, también por el mismo motivo, para que capacitemos a los agentes sanitarios, porque ellos van a ser los encargados de controlar los cursos y los puestos de comida. Entonces hicimos una capacitación para ellos, para que puedan empezar a realizar los controles, qué es lo que está faltando y por ahí falta de conocimiento, de cómo se debe manipular correctamente los alimentos, es lo que más está fallando en estos lugares que son turísticos y es importante seguir haciendo el acompañamiento y el seguimiento. Es decir, aquí en la provincia, ¿cómo se están realizando los controles? ¿Cuáles son las faltas más comunes que realizan los comercios? Sí, en realidad, bueno, estamos haciendo un control, más allá de los comercios, tenemos varios equipos que trabajamos y están los puestos de comida, los ambulantes, que es lo que más le preocupa a la sociedad. En realidad estamos trabajando, hay un equipo de inspectores que está trabajando en toda la ciudad, en distintos lugares estratégicos donde se ubican, sobre todo lo que es la vieja terminal y lo que es los hospitales, donde se ponen los ambulantes, están los inspectores haciendo su trabajo, controlando, porque por supuesto no es que queremos quitar el puesto de trabajo, sino que puedan vender en las condiciones que corresponden, en cuanto a lo que son el manejo correcto de temperaturas y qué alimentos pueden vender y qué no. Para ello es también que estamos realizando lo que son los cursos a esta gente de manipulación de alimentos que ya por decreto, el intendente ya sacó el decreto a fin del año pasado, son obligatorios para todo el mundo. Así como el carnet sanitario es obligatorio para la persona que manipula alimentos, desde este año también va a ser obligatorio que todo manipulador de alimentos, sea vendedor ambulante, un carnicero, un panadero en un restaurante, tienen que realizar estos cursos que son cursos que duran tres días, con un examen y el certificado tiene una duración, una validez de dos años. Además esto le sirve mucho porque, por ejemplo, hay gente que se gana la vida vendiendo ensaladas de fruta, pero a lo mejor esa ensalada de fruta ha andado por toda la ciudad, toda la mañana. ¿En qué estado está? Exacto, bueno, la ensalada de fruta es un tema que estamos trabajando desde el año pasado ya, desde el festival del Día del Niño, fiesta de los estudiantes, en todos los eventos lo estamos trabajando, que la gente tome conciencia, no solamente que tiene que tener en cuenta que es un medio económico para ellos, sino que tienen en sus manos la salud de los consumidores. A través de estos cursos eso es lo que hacemos, no es concientizar a la gente, al manipulador. Y estas ensaladas de fruta pueden vender, pero tienen que ser en envases individuales, fraccionados, con tapa, refrigerado, si no hay heladera, obviamente son ambulantes con una conservadora con hielo, no en los tachos con la botella de hielo adentro porque no es la forma adecuada, ¿sí? O sea, no está la temperatura que corresponde y eso está abierto y expuesto a todo lo que es la contaminación ambiental. Entonces esos son detalles que vamos, tanto los inspectores, diariamente educando y haciendo estos cambios. Licenciada, con respecto de lo recién decía de los cursos de manipulación de alimentos, se vienen los cursos, recién los vamos a conocer del 17 al 19, y como una de las cosas primordiales para poder vender alimentos es que hagan los cursos, ¿no? Exactamente, es obligación que lo hagan. Hoy empezamos a la tarde, a las 3 y media de la tarde. ¿Dónde? Lo vamos a realizar en el exmercado 12 de octubre. Tiene un costo, ¿no? Tiene un costo, sí, de 100 pesos. Después, lo que es espacios públicos va a ser el encargado de ubicarlos. Están justamente viendo lo que es el organigrama, dónde se van a ubicar los puestos. Pero el curso es obligatorio. Cuando van los inspectores que van a ir junto con nosotros, con mi equipo, que es el que vamos a dictar el curso, hacer el control después en el lugar, tienen que tener entre los requisitos el curso realizado. Y hay una normativa nueva que va a regir para todo el 2017 en todos estos eventos. Y ahí en las normativas figura qué alimento va a estar permitido vender, cuáles no. Todo esto es expensa de lo que es la parte bromatológica. También el uniforme, se va a exigir uniforme completo. Bueno, tienen que tener gazebos blancos. Una serie de requisitos largos, pero que hoy los vamos a entregar también dentro de lo que es el curso. Te doy una buena. Con los bullos no hay mayor problema. Podés comprar bullos caseros. También se realiza el curso el jueves, ¿no? Es hoy. Se inscribieron ya bastantes ambulantes. Y el jueves también, también para la gente que va a estar en los puestos de comida dentro del Festival de los Tequis, también van a realizar el curso. ¿Cuánto tiempo tiene de duración el curso? No, este solamente es hoy. Digo, pero de vigencia para la gente que pueda vender. ¿Hace el curso y cuánto tiempo tiene? Este curso es solamente para el evento de ahora. Exactamente. Después ya vamos a ir invitando a la gente para que vaya haciendo el curso obligatorio, que ese sí ya va a tener una vigencia de dos años. Muchas gracias, licenciada, por estar con nosotros. Y vamos a continuar.